Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Vamos a hablaros de un descubrimiento, un descubrimiento que ha efectuado mundodesconocido.es en nuestras investigaciones. Concretamente hace referencia a los biorritmos o los ritmos biológicos. Aparentemente cuando nacemos existe una serie de ritmos que fluctúan entre 23, 28, 33, 38, hay una serie de ritmos y subritmos. En este caso nos hemos centrado en tres, el físico, el emocional y el intelectual. El ejemplo más claro que hemos podido encontrar es el propio. Entonces hemos decidido colocar el nuestro. Nuestra fecha de nacimiento, como veis ya me acerco peligrosamente a los 45 años, y por supuesto el día actual. Si estáis viendo este vídeo días después, meses después o años después, pues entrar en el contexto de la fecha que aquí os indicamos. Veréis, si yo me muevo en los biorritmos, veréis que estos varían. Es un movimiento fluctuante de subida y bajada que se produce día a día. En ellos, por ejemplo, encontraríamos datos curiosos. Si yo entro aquí, veo que mi biorritmo físico está cruzando lo que se denomina el umbral de la crisis. Es el punto de crisis, el ecuador. Este ecuador o punto de crisis puede generar dos eventos, o uno positivo o uno negativo. O puede que consigas una medalla olímpica o puede que te partas una pierna. Quiere decir que es un punto en el cual normalmente aquellos que se dedican a estudiar los biorritmos, que por cierto son pocos, implica que no les aconsejo que hagan actividades demasiado peligrosas. Si bien pueden obtener grandes éxitos, pueden obtener también resultados nefastos. Algo ocurriría si yo me presento en un examen teniendo el ciclo del intelectual en el punto crítico. Podría haber tenido un borrado de memoria o sencillamente acordarme de todo para aquel examen y conseguir una nota gloriosa. Y algo sucede también con el emocional. En el punto crítico, en el punto que estamos viendo aquí, podría obtener o sentirme eufórico en un estado de exaltación o sencillamente sumirme en una gran depresión. Lo cierto es que después de mucho tiempo estudiando los biorritmos y conociendo su historia, algo que os aconsejo que veáis en el siguiente vídeo que os colocamos aquí, un vídeo en el cual hablamos de los biorritmos, de su historia, quién lo descubrió, de dónde vienen estas cosas y por supuesto sus tractores y detractores. Bien, después de hablar, si queréis ahondar un poco más podéis ver este vídeo, después de analizar durante mucho tiempo los biorritmos, hemos descubierto que no sólo existe una zona de crisis, hemos descubierto que existen tres zonas que son dos zonas y me explicaré. Veréis, cuando el biorritmo está en la parte más alta, no penséis que estáis en una situación excelente o maravillosa. Os ocurre exactamente lo mismo que aquí. Podéis obtener grandes resultados o podéis obtener grandes desastres. Y por supuesto, si el biorritmo está situado también en la parte inferior, os puede ocurrir exactamente lo mismo. Podéis obtener grandes resultados o podéis obtener nefastos resultados. Accidentes en el caso del físico, en el caso del emocional, como ya he dicho, cambios anímicos bastante complicados, etc. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues esto ocurre debido al análisis de muchos biorritmos, de muchas personas y de sus efectos, eventos y casos que sucedieron con estas personas. Y descubrimos que efectivamente existe la parte superior como zona de crisis, la parte media como zona de crisis y la parte inferior como zona de crisis. La parte inferior y la parte superior podríamos decir que es exactamente la misma, ya que, como dice el refrán, los extremos se unen. Pues en este caso es lo mismo. Este punto extremo final se uniría con el extremo inicial y lo que se formaría aquí, si lo viéramos desde una perspectiva que luego os intentaré dibujar, es como una especie de cilindro toroidal en el cual se conforma con una especie de espiral va recorriendo esos ciclos o biociclos. No recuerda bastante a las teorías de Nassir Anamén, curiosamente. Pero vamos a centrarnos en las historias de unas personas, qué es lo que les ocurrieron y cómo estaban sus biorritmos, para que veáis que esto es algo más que curioso. Vamos a ello. Veréis, hemos decidido coger una serie de personajes variopintos dentro del contexto mundial, con una cierta relevancia dentro de su entorno, de su país, o incluso del mundo. Personas, como ya he dicho, variopintos, desde militares, músicos, cantantes, actores... Podemos pensar que está todo el elenco, porque incluso hay científicos. En este caso, vamos a centrarnos en el biorritmo de Jimi Hendrix y veréis qué cosas más curiosas vamos a empezar a encontrar. Os dije al principio que las zonas peligrosas eran concretamente esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, que era exactamente la misma que la inferior, y vemos que Jimi Hendrix, que nació el 27 de noviembre de 1942 y falleció el 18 de septiembre de 1970, el día que fallece, su biorritmo emocional estaba exactamente en la zona de crisis. Como podéis ver aquí. ¿Lo veis claramente? Pues, bueno, pues todos conocerán a Jimi Hendrix. Jimi Hendrix fue un gran cantautor, rock and roll, blues... Uno de los grandes. Una persona que tenía bastantes problemas anímicos, de estados, bueno, pues digamos, depresivos, y que al final, debido a una gran ingesta de pastillas y otro tipo de sustancias, pues finalmente falleció. Vamos con otro importante personaje. Este que veis aquí es el biorritmo de Anna Nicole Smith. Anna Nicole Smith. Una controvertida mujer. Una mujer que fue actriz, playboy, fue muchas cosas. Y una mujer que fue famosa a nivel mundial porque se casó con uno de los hombres más ricos del mundo, James Howard Marshall, su segundo matrimonio. Hubo muchas disputas, ella tuvo muchísimos problemas de, digamos que, estados de depresión y ansiedad. Y lo cierto es que Anna Nicole nació el 28 de noviembre de 1967 y falleció el 8 de febrero de 2007. Falleció por suicidio. Evidentemente estaba pasando una temporada muy complicada. Es una mujer que tenía grandes problemas, sobre todo por problemas con la obesidad. Algo que la generaba una especie de ansiedad y que la volvía en unos estados anímicos muy complicados. Lo cierto es que a la fecha de nacimiento vemos que se encontraba justo dentro de la zona que pudiéramos denominar crítica. Una zona en la que, como hemos visto anteriormente, Jimmy Hendricks, pues que estaba situada en la parte inferior, nosotros consideramos que es crítica. Esta, esta y esta zona. Y es como que existiese una banda situada entre estas posiciones. ¿A qué os diré? Esta banda que se sitúa en estas posiciones sería lo normal, un estado anímico normal, pero cuando tus biorritmos se encuentran fuera de esas dos bandas que estoy dibujando, muy mal, por cierto, que estoy dibujando, bueno, pues, cuando se encuentran fuera de estas dos bandas, rayadas, la situación es bastante complicada en los aspectos, en el físico, en el intelectual o en el emocional. Como ya he dicho antes, podéis obtener grandes éxitos y grandes fracasos. Digamos que estas zonas de aquí, esta que estoy marcando, es una zona muy peligrosa, esta zona es una zona muy peligrosa y esta zona es una zona muy peligrosa. Vamos a ir con otra persona, porque no penséis que a Nicole Smith y a Jimmy Hendricks son los únicos. No, no, no. Hay muchos más. Vamos con el siguiente. Este es el biorritmo ni más ni menos que del controvertido cantante de rock Elvis Presley. Como sabéis, la vida de Elvis Presley fue, lo último que se podría decir de Elvis Presley es que tuvo una vida normal, una vida muy ajetreada, pudiéramos decir. Le ocurrieron muchas cosas y el final de su carrera fue bastante dramático. Sufría estados de depresión, también debido a sus cambios de peso que no podía controlar y con el cual tuvo muchas dificultades. En su última etapa él mismo incluso se consideraba grotesco. Lo cierto es que Elvis Presley nació el 8 de enero de 1935, hacía mucho tiempo, y su fallecimiento también por suicidio fue el 16 de septiembre de 1977, una fatídica fecha para aquellos que siguen a Elvis Presley. Pero nos damos cuenta que el ciclo emocional está situado exactamente aquel día para Elvis Presley estaba situado en su peor punto. Como ya he dicho antes, los puntos peligrosos son este, este y este, y por supuesto sus cercanías. Vemos nuevamente que esa ley o ese extraño descubrimiento al que hacíamos efecto sigue funcionando, se sigue repitiendo. Vamos con otro ejemplo. Este que veis aquí es el biorritmo de Lucy Gordon. Lucy Gordon fue una actriz, una buena actriz, joven y hermosa, falleció el 20 de abril, el 20 de mayo del año 2009. Nació el 22 de mayo de 1980. Algunos de vosotros quizás la reconoceréis si vais o veis la película Spiderman 3. En ella actúa. Pero esta mujer que se suicidó ahorcada, el día de su suicidio, concretamente el día que fallece, ese día sus biorritmos también estaban situados en una zona crítica y concretamente el emocional. Las emociones la hundieron y al final se suicidó. Ella ya no podía aguantar un día más. Y finalmente, como vemos, los ciclos peligrosos se repiten. En este caso, nuevamente, es el ciclo superior. Vamos con otro ejemplo más. Para que veáis que la regla se repite una y otra vez. Este que veis es el biorritmo de Leuren Scott. Leuren Scott fue una importante diseñadora, una modelo también conocida porque era una mujer muy alta y, bueno, pues, solía vestir a mujeres como Michelle Obama, Madonna. Tuve una vida bastante ajetreada e incluso se llegó a casar con el músico Mick Jagger allá por el año 2001. Esta mujer, que nació concretamente el 28 de abril de 1964, falleció el 17 de marzo del 2014 también por suicidio. Sus estados depresivos, pues, finalmente, la llevaron a ese final fatídico. Concretamente, la fecha en la que fallece Leurán Scott, vemos que, efectivamente, su estado emocional también estaba en una de las llamadas zonas críticas. Nuevamente, la ley se repite independientemente de dónde vengan estas personas y quiénes sean. Vamos a continuar con otros ejemplos que la mejor forma de entender este curioso descubrimiento es prosiguiendo con los ejemplos. Este que veis aquí es el biorritmo de Dalila, una gran cantante, una gran cantante italiana y una actriz famosísima en su época, por supuesto. Dalila nació en el año 1933, concretamente el 17 de enero y falleció debido a su tumultuosa vida por suicidio el 3 de mayo del año 1987. Si observamos el biorritmo, vemos que, efectivamente, Dalila estaba situada muy próximo de ese día fatídico de esa crisis, dentro de esos puntos donde hemos comentado dentro de esos puntos donde hemos comentado que es peligroso situarse, es peligroso estar. Nuevamente, la ley se repite y el estado emocional afectó importantemente a Dalila al acercarse a la crisis. es como que si dijera ya no puedo aguantar un día más. Vamos a hablar de otro más, otro personaje más que nos permitirá evaluar todo este tipo de cuestiones. Ya veréis como al final de este vídeo vais a resultar sorprendidos por un curioso dato. Pero continuemos. Este es el biorritmo de Lina Marulanda. Lina Marulanda era una espectacular mujer que fue top model, presentadora, incluso empresaria, una mujer colombiana y que tuvo una vida pues bastante ajetreada. Lina nació el 15 de mayo del año 1980 y falleció por suicidio también posiblemente con una caída por un suceso en el cual ellas se han vuelto de manera depresiva el 20 de marzo de abril del año 2010. El 22 de abril del año 2010 quiero decir. Bien. ¿Qué vemos aquí? Vemos que efectivamente Lina se encontraba en el punto crítico central. Lina estaba en uno de sus peores días. Lina se encontraba en la llamada zona de crisis central. Es una zona peligrosa. Como ya he dicho antes, hay que vigilar cuando te adentras en estas zonas y como vemos en los anteriores ejemplos se encontraba dentro de esas zonas peligrosas. Vamos a hablar con otro ejemplo. Vamos a mostraros otro ejemplo para que veáis que la regla se repite en la práctica totalidad de los casos. Sé que hay un pequeño porcentaje de casos en los cuales no sucede. Pero vamos a centrarnos en otro ejemplo. Este es el biorritmo de Sergei Akromeyev. Sé que muchos de vosotros no conocéis a no conoceréis a Sergei Akromeyev. Sergei Akromeyev fue un héroe de la Unión Soviética, un mariscal de campo en el año 1983. Era todo un personaje dentro de la Unión Soviética, un hombre muy poderoso dentro del estamento militar, un hombre muy valorado y muy querido. Sergei se suicidó el 24 de septiembre de 1991. Sergei nació el 5 de mayo de 1923 y el día de su fallecimiento sus biorritmos emocionales se encontraban también en este punto. Y es que las emociones nos arrastran. Al final es lo que nos llevan a hacer las cosas bien o a hacerlas mal. Y efectivamente nos damos cuenta como que esa situación, ese fallecimiento o ese suicidio se produjo justo en el cual estaba dentro de esas zonas que hemos considerado críticas. Vamos a mirar otro ejemplo. Vamos a ello. Este es el biorritmo de Guía Alemán. Guía Alemán fue una actriz estadounidense, modelo de televisión, una mujer muy joven que se suicidó concretamente el 14 de agosto del año 2013. Como veis aquí. Aquí tenemos la fecha. Esta mujer que nació el 20 de diciembre de 1983, el día de su suicidio, la situación en la que se encontraban sus biorritmos emocionales, estaba dentro de esa zona peligrosa que hemos explicado antes. Nuevamente, se repite el hecho de que las emociones nos pueden arrastrar a situaciones de ese tipo. estados de euforia también, por supuesto, pero esos no computan debido a que no tenemos un, digamos, que suceso objetivo que nos permitan identificarlo. Por contra, el fallecimiento supone un antes y un después y nos permite marcar esa etapa dentro de lo que pudiéramos denominar el calendario y trazar con ello los biorritmos. Vamos con otro ejemplo para que veáis que este sorprendente descubrimiento se repite una y otra vez. Este que veis aquí es el biorritmo de Jeff Alm. Jeff Alm fue un joven jugador de fútbol americano, del rugby americano. Jugaba en un importante equipo de Houston. Este hombre nació el 31 de marzo de 1968 y falleció el 14 de diciembre de 1983 ya que fue esa la fecha en la que se suicidó. La manera fue bastante tumultuosa y bastante lamentable. Al parecer Jeff conducía por una carretera en la cual tuvo un accidente, su compañero salió despedido y cayó por un enorme terraplén de 30 metros muriendo. Al descubrirlo Jeff inmediatamente entró en un estado de ansiedad tan importante que decidió suicidarse pegándose un tiro en la cabeza en el mismo instante. Como vemos, Jeff se encontraba en aquellos días dentro de lo que pudiéramos denominar una zona peligrosa. Nuevamente, la regla del emocional y los puntos que hemos dicho antes de crisis se vuelve a suceder. Cuidado con estos puntos si os acercáis ahí. Cuidado con esos puntos si tenéis familiares que tienen estados de depresión. Vigilad sus biorritmos. Hay muchos sitios donde podéis calcularlos. Si vuestros familiares, amigos o compañeros se encuentran en esta zona de los biorritmos es que quizás se encuentren en un estado no demasiado bueno. Ser comprensivos e intentar ser tolerantes y ayudarles en la medida de vuestras posibilidades. Vamos a continuar con más ejemplos para que veáis que la norma se repite de manera constante. Este que tenemos aquí es el biorritmo de Forrest Howard Anderson fue un importante político norteamericano situado en el estado de Montana estuvo muchos años sirviendo como juez allí en Montana y se suicidó el 20 de julio de 1989 nació el 30 de enero del año 1913 y como vemos el día de su suicidio el día en el cual él se encontraba peor era exactamente ese punto crítico situado en el centro. Acordaos los tres puntos fatídicos o gloriosos tal vez las mejores de las hazañas se han conseguido en estos puntos y los peores de los desastres también se hayan acaecido en estos puntos. Vamos con otro personaje para que la variedad de los mismos nos permita ver de manera objetiva los resultados. Este es el biorritmo de Kurt Cobain muchos lo conocen un importante cantante nacido vivía en Seattle en Washington nacido el 20 de febrero de 1967 falleció por suicidio el digamos que el día 5 de abril de 1994 el día en el cual Kurt Cobain acaba con su vida se encontraba también dentro de esa zona que pudiéramos considerar crítica. Como vemos la historia se repite una y otra vez. Vamos con otro. Este que veis aquí es el biorritmo de Reinaldo Arenas. Reinaldo Arenas nació el 16 de julio de 1943 fue un importante activista anticastrista no podía ver que la isla estuviese controlada por Fidel Castro y la isla de Cuba y estableció su activismo anticastrista desde Estados Unidos. Reinaldo Arenas falleció el día 7 de diciembre de 1990 como vemos falleció porque se indujo al suicidio evidentemente y aquel día se encontraba o sus biorritmos se encontraban en su grado emocional en la parte de las que hemos denominado críticas. Como sabéis son tres partes es esta zona en la que Reinaldo Arenas se encontraba. Nuevamente esta teoría parece ser que se va afianzando poco a poco si bien es cierto que hay casos en los cuales esto no es así no sucede así son algunas excepciones pero en la mayoría de los casos si hacéis las pruebas comprobaréis como efectivamente se repite constantemente este tipo de dato con respecto a que los suicidios van íntimamente ligados a los ciclos emocionales. Vamos con otro más otro ejemplo más. Este que veis aquí es el biorritmo de Pedro Armendariz Pedro Armendariz fue un actor mexicano hizo películas en Estados Unidos y en México una persona que nació el 9 de mayo de 1912 y falleció por suicidio el 18 de junio de 1963 la verdad es que este hombre tenía cáncer y finalmente no pudo soportar esta situación quizás debido a los dolores o el malestar y se pegó un tiro en la cabeza como vemos la situación es la siguiente Armendariz ya había entrado dentro de la zona crítica y era como si dentro de él dijese no puedo soportar un día más y se suicidó. Nuevamente este curioso hecho y estas curiosas cuestiones se repiten pero vamos con más ejemplos porque hay más. Este que veis aquí es el biorritmo de Jonathan Brandis Jonathan Gregory Brandis nació el 13 de abril de 1976 y falleció el 12 de noviembre del año 2003 por un intento de ahorcamiento finalmente las lesiones que se produjo lo mataron no pudieron hacer nada posterior en el hospital y Brandis después de ese intento de suicidio murió. Lo cierto es que fue un actor director guionista un hombre muy polifacético aunque era joven pasó desde ganar papeles en televisión en cine en un montón de cuestiones la verdad es que hubiera llegado muy lejos este chico si no hubiera entrado en ese estado de depresión y por supuesto podemos ver cómo Brandis se encontraba dentro de esas áreas o de esa peligrosa área que como dijimos antes las emociones nos pueden arrastrar cuidado si os encontráis en estas áreas es peligroso y tenéis que tomar medidas o bien nos podéis encontrar eufóricos como ya he dicho antes desconozco las pautas por las cuales en unas ocasiones se obtiene euforia y en otras ocasiones se obtiene el más absoluto de los fracasos o la más absoluta de las depresiones y ahora vamos con el último y curioso ejemplo y sorpresa que os contaba o que os quería contar para el final este que veis aquí es el biorritmo de Norma Jean Mortensen alias Mary Lee Monroe Mary Lee Monroe nació el 1 de junio de 1926 y falleció presuntamente por suicidio el 5 de agosto de 1962 una vida muy tumultuosa y una vida en la cual todo el mundo que la conocía decía que tenía importantes cambios anímicos una mujer que muchos alegan que fue asesinada y nunca se suicidó debido a lo que conocía y lo que sabía sobre John Fitzgerald Kennedy presidente que fue asesinado en Dallas en el año 1963 la relación con Kennedy supuso un importante golpe para los servicios de inteligencia quienes sospechaban de Mary Lee Monroe lo cierto es que siempre ha habido la sospecha de que esta mujer fue asesinada camuflando ese asesinato como suicidio y curiosamente en este caso la ley no se repite vemos que el día en el que Mary Lee Monroe muere su estado emocional no estaba dentro de las áreas de crisis no había una razón que hubiese podido desencadenar ese suicidio a nivel emocional tal vez mataron a Mary Lee Monroe fue asesinada no lo sabemos lo cierto es que este curioso dato nos hace pensar que Mary Lee Monroe fue asesinada bien es curioso observar como la ley se repite constantemente y nos encontramos bueno pues casos como el de Mary Lee Monroe en el cual esa ley no se repite y nos hace pensar que fue asesinada cuando las circunstancias de esa muerte todos sabéis que fueron muy 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 extrañas tal vez Mary Lee Monroe sabía demasiado tal vez John Fitzgerald Kennedy había contado demasiado a Mary Lee Monroe no lo sabemos bien después de haber visto todo esto después de haber analizado todos estos biorritmos recordaos de que hay zonas en las cuales tenéis que intentar vigilaros esas zonas por supuesto son las que hemos dicho antes son esta de aquí esta de aquí y esta de aquí hay muchas páginas web donde podéis calcular vuestros biorritmos podéis entrar hacer vuestras mediciones y comprobar en que situación estamos en que situación estéis lo cierto es que esas páginas web no contemplan este descubrimiento intentaremos meter un app de java o algún tipo de plugin dentro de Mundo Desconocido para que la evaluación que aparezca de esos biorritmos sea la más correcta lo cierto es que tenemos muchas frentes abiertos y muchas cuestiones que tocar hay tanto que decir y tanto que explicar en MundoDesconocido.es y tantas cosas que investigar que francamente andamos muy mal de tiempo y realmente bueno pues hacemos lo que podemos la verdad bien lo dicho espero que estéis atentos a este tipo de cuestiones hagáis vuestros propios experimentos comprobando ciertas personas que se hayan suicidado recientemente famosas o por ejemplo ciertas personas que conozcáis de vuestro entorno que hayan tenido un problema de esta naturaleza o ciertos bajones depresivos o estados alterados de ansiedad y podéis comprobar que efectivamente esta norma de los tres puntos críticos se repite parece ser que de manera demasiado frecuente como para poder desdeñar el dato lo dicho y después de este largo programa en el cual espero que hayáis descubierto algo nuevo sin más desde MundoDesconocido punto es nos vemos en el próximo videoprograma hasta pronto ¡Gracias!